Hoy es martes 8 de noviembre y ya llegó el día hoy, son las elecciones oficiales de medio término, así que son muchos los cargos que se estarán definiendo en el día de hoy, después de la jornada electoral, ya viniendo para acá para la radio, pude pasar por ya diferentes puestos de votación, porque acuérdense que durante las votaciones anticipadas, que fueron 14 días consecutivos, pues era, en el caso de la ciudad de Doral, el centro electoral que queda en la 87 avenida con la 20 y pico, pues ese era donde había que ir a votar durante estos primeros 14 días, pero ya hoy día se abren muchos puestos de votación y ya usted tiene que ir a votar donde le corresponda, y como lo sabe, bueno, pues yendo a la página de las elecciones, si usted vive en Miami-Dade o si vive en el condado de Broward, y también lo puede ver en la tarjetita que le envían de registración de votante, porque esto depende de la dirección donde usted viva, así que cada vez que usted se muda, le mandan una nueva tarjeta de registración como votante, y ahí pues aparece cuál es el puesto de votación que le corresponde. Pero bueno, ya empezó esta jornada, el momento de redactar esta información, ya se conocía que los primeros colegios electorales de Estados Unidos abrieron sus puertas a las 5 hora local para dar comienzo a una jornada en la que los estadounidenses van a determinar la composición del Congreso, por eso muy, muy, muy importante lo que va a condicionar los dos últimos años de mandato del presidente Joe Biden. A ver cuál va a, si los demócratas van a mantener su mayoría o, por lo contrario, los republicanos van a retomar el Congreso. El pequeño estado de Vermont en el este de Estados Unidos y fronterizo con Canadá fue el primero en abrir sus centros electorales. En este centro las votaciones se llevan a cabo sobre todo por correo y el cierre de las mesas está previsto para las 7 de la tarde. Los estados de Maine, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Indiana, Kentucky e Illinois abren sus colegios electorales una hora más tarde, seguidos por los de Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental media hora más tarde y los de Pensilvania o West Virginia, como diríamos. Maryland, Massachusetts, Delaware, Rhode Island, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Florida a las 7 y el resto lo hará de manera escalonada según los nuevos o los nueve usos horarios que hay en el país. Como se recordará, en estos comicios los estadounidenses van a elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado y volviendo al ámbito local, aquí en la ciudad de Doral, pues son los son 13 los candidatos que están disputándose diferentes puestos, entre esos está obviamente la alcaldía de la ciudad de Doral, se está disputando la silla número 1, la silla número 2 y la silla número 4. Y bueno, ¿por qué estoy yo solita aquí en la cabina? No se encuentra aquí mi querido Sergio Silva acompañándome aquí dentro en este frío de aire acondicionado, sino que él está disfrutando del sol, de la mañana, allá afuera, en uno de los puestos de votación aquí en la ciudad de Doral y donde también se congregan muchos votantes pasando por ahí, también logré pasar por ese puesto de votación y ya habían filitas, ya había gente, están también los partidos y los voluntarios con los carteles, aún pues promocionando, si se puede decir, a su candidato para que la gente, pues en último minuto, si no está todavía decidido, pueda decidir, bueno, por quién voy a votar. Mi Sergio Silva, alias la belleza de la ciudad de Doral, te saludo con mucho cariño, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Natalia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando nos estén escuchando, gracias, hoy es nuestro programa número 212 y hoy es 8 de noviembre, ¿me escuchan bien, verdad? Te escuchamos perfectamente. Impecable, mira, me encuentro acá, nos encontramos en vivo desde el cuartel de bomberos número 69, como podemos ver, esto es aquí en la 74 Street y la 112 Avenida, como podemos ver, estoy refugiado en la sombra, porque si no me estaba dando un calorcito que ya a esta hora de la mañana ya el calorcito está bastante bueno, te diré, pero estamos acá, mira, acá podemos ver todos estos participantes que obviamente quieren que la gente vote por sus candidatos, mira, ahí vemos el cuartel de bomberos, ahí vemos gente de todo tipo que está obviamente que voten por su partido, mira, voy a dar vuelta a la cámara porque voy a ver hasta dónde me dejan, a ver cómo era que vamos a dar vuelta a la cámara, pará, vamos un segundo, ahí di vuelta a la cámara, mira, ahí vemos, ¿verdad? Este es el cuartel de bomberos número 69, hasta dónde me echen, hasta dónde me voten, yo voy a entrar, Natalia, para que sepas. Si de repente se cortan las transmisiones porque un policía vino por atrás y me arrestó, pero esperemos que no. No, 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 por favor, por favor, mi querido Sergio, te necesitamos acá porque ahí estás, estás muy cerquita pues de nuestra emisora, de nuestra estación, así que después de ahí sé que tus planes son ir al otro puesto de votación que es en Eugenia B. Thomas y luego venirte para acá porque pues todavía tenemos mucha información y tenemos invitados aquí, así que te necesitamos. Sí, bueno, esto era, mira, mientras yo estábamos ahí en el vivo, un camión de bomberos estaba ahí tratando de entrar, pero mira, te voy a hacer un paneo rapidito, ahora sí estoy enfocando con la cámara de adelante, mira, obviamente los participantes están esperando, ahí se dieron cuenta que estamos en vivo, saluda para ahí, muy bien, que no me pise el chico, cuidado, ahí vemos todo, toda la gente, los voluntarios que apoyan a Cristi Fraga, Pit Cabrera, Digna, Cabral, Susi Castillo, Claudia Mariaca, Maurín Porras, Sucre también, vemos también ahí por el lado de Juan Carlos Esquivel, igualmente que vemos a sus voluntarios, que no han parado día, tarde y hasta la noche, mira, el fin de semana que estuvo lloviendo muy fuerte, vemos también la campaña, los voluntarios de Rafael Piñeiro, de Cristi Fraga nuevamente. La gente, claro, se vuelve loca, quiere que voten por su candidato. Claro, por supuesto, y estamos mencionando a todos los que estamos viendo en los carteles para que no vayan a pensar, ah, bueno, es que nada más mencionan a ciertos candidatos y no mencionan a otros, no, 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 ahí estamos, pues los que estamos viendo que tienen sus pancartas han sido, de verdad, ha sido un trabajo muy arduo. Si podemos entrevistar a la señora que tiene el cartel de Rafael Piñeiro, por favor, y preguntarle un poco, no, de cómo ha sido la, y se lo puedes preguntar tú, Sergio, o sea, los últimos 15 días que han sido supremamente intensos. Ayer fue un supuesto día de descanso donde se cerró, pues, el centro de elecciones y no se estaban ejerciendo los votos nada más el lunes para entonces prepararse para el día de hoy. Cuéntanos cómo ha sido estos últimos días para ellos como voluntarios. Mira, yo estoy acá con Adriana, que estaba muy enfáticamente levantando su cartel acá. Contame, Adriana, ayer fue un día más o menos como de descanso, pero ¿cómo fueron estos 14 días con todo esto de las votaciones y demás? Han estado trabajando duro para que la gente conozca a nuestros candidatos y se enfoquen en cada una de sus propuestas. Aquí estamos apoyando a Rafael Piñeiro por la silla, por el número 107, por ahí, Consejo. Impecable, se escuchó, ¿verdad? Se escuchó perfectamente. Muchas gracias a Adriana, voluntaria de la campaña de Rafael Piñeiro. Tenemos ahí también, si podemos entrevistar a la campaña de Juan Carlos Esquivel. A ver, acá, ajá, mira, yo esto porque lo conozco. Mira, acá, Julito. Julito, cuéntanos cómo fue estos 14 días. ¿Tienes muy cansado? Muy cansado. Van a salir y voten. Necesitamos más votos. Juan Carlos Esquivel. Vea tu voz. Ya lo saben, ya lo escucharon. Ahí, en un Spangli, gracias, Julito. Thank you, Julito. Vamos con otro, vamos con otro. Así para que no digan... Muy bien, pero mira, dijo algo muy importante. Salgan a votar. Necesitamos votos. Y sí, están cansados, los voluntarios están cansados, pero bueno, ahí siguen al pie del cañón porque pues hay que informar también a nuestra comunidad y decirles y exhortarles, tienen que salir a votar. Y vemos así en varias partes, en varias esquinas de la ciudad de Dural, a estos voluntarios con los carteles y vitoreando, aplaudiendo, llamando la atención a la gente para decirles, vengan a votar. A ver, ¿quién tenemos por ahí, mi querido Sergio? Tenemos ahí... Exactamente. Tenemos a Maureen. ¿Se atreve alguien en vivo? ¿Se atreven en vivo? Ajá. ¿Se atreve alguien en vivo? Mira, sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, María, yo soy de Crítica. Ah, bueno, de Crítica. Mira, acá tenemos a María. ¿Me ves ahí con la luz o no me ves mucho? Te vemos, te vemos. Ajá, ahí un poquitito mejor. Mira, estoy con María, que es una de las voluntarias para Cristi Fraga. Contanos, María, me dijiste, ¿verdad? María, contanos cómo fue estos 14 días de voluntariado, cómo ha sido, si ha sido cansador, patigador. ¿Qué hace falta? ¿Qué le dirías a la gente que está todavía mirándonos y dice, bueno, no sé si ir a votar o a votar? Contanos. Ay, no, vengan a votar. Uno tiene que darse su lugar en su voto, a ver lo que uno quiere. Para el futuro. Y para mí, mi favorita candidata es Cristi Fraga. Se merece ganar porque de todo corazón trabaja duro para aquí la comunidad del Dolan. Y estos 14 días han sido bastante rigurosos, pero con mucho amor. Ya lo dijo, gracias, María. Riguroso, pero con bastante amor. Mucho amor, hay que ponerle corazón. Hay que ponerle corazón. Y acá estoy con, ¿cómo es tu nombre? Manuel. Manuel, mira, estoy con Manuel. Lo ves, hay verdad, el brillo medio que nos está matando. Pero bueno, ahí vemos la gente de Pit Cabrera. Mira, Manuel, ¿cómo han sido estos 14 días? ¿Y qué, algún mensaje que le quieras dar a la gente? Bueno, estos 14 días han sido muy buenos porque hemos visto que en la comunidad todo el mundo apoya a Pit. Todo el mundo likes a Pit porque él es experiencia. Él fue uno de los fundadores de esta ciudad y ha estado ahí desde el principio ayudándonos a hacer lo que somos hoy en día. Impecable. ¿Y cómo fueron estos 14 días para ti, no para Pit, para ti? Bueno, también fueron buenos porque uno siempre aprende mucho en las elecciones. Yo soy el director de la juventud de la campaña y ha sido de verdad una bendición poder trabajar con un gran equipo como el de Pit. ¿Y cómo has visto la juventud? ¿La has visto involucrada a la juventud o no la has visto involucrada? Yo la he visto bastante involucrada, yo diría hasta más que en el 2020. Porque ellos saben que esta es nuestra comunidad, aquí es donde viven nuestras familias. Nosotros estudiamos a 15 minutos de aquí. Entonces, estamos luchando para darle un futuro a nuestra comunidad. ¿Tuviste a dormir anoche, Manuel, o no? Dormí bastante bien porque sé que hoy vamos a ganar. Mira, Sergio. No hay mucha gente que haga bulla. Sergio, volteate porque me parece que Morín Porras está detrás tuyo. Si no estoy mal, detrás tuyo. Ahí está Morín Porras. ¿Qué hay, qué hay? Morín, Morín Porras, la candidata. Aquí. Exactamente, Morín, Morín. Claro, claro que está aquí. Morín, estoy con Natalia en vivo desde Dollar Boy, Morín. Está aquí. Ajá. Cuéntanos cómo fueron estos. Me encanta, me encanta que Morín, que es candidata. Le voy a colocar el auricular a Morín para que te escuche. Bueno, y que me escuches tú también, Sergio. Pero me encanta que Morín está ahí al pie del cañón firme. La vemos ahí desde tempranito en esta posición, ¿no? Donde pues también están los voluntarios de los otros candidatos. Pero qué bonito, ¿no? Verte ahí, Morín, porque sé que han sido días muy intensos. Yo también en algún momento pasé por el centro de elecciones en la 87 avenida. Ahí también te veíamos alzando tu pancarta. ¿Cómo puedes tú describir o cuál es el balance que haces de estos últimos 15 días de campaña intensa? Bueno, obviamente las campañas han comenzado desde hace meses, pero digamos que estos últimos días donde se ha efectuado el voto anticipado. Sí, mira, esta parte nosotros lo que hacemos aquí, estando aquí en los centros, es tan importante porque ya hemos hecho el trabajo, pero los residentes y los votantes quieren vernos aquí. Están aprovechando. Nosotros estamos echándoles ánimo para que vengan a votar. Hay varios residentes que vengan los candidatos y empiezan con las preguntas, están tan felices de conocerlos, que verlos aquí es muy importante. Ahorita soy la única candidata, creo que está aquí, sí, en este centro, pero es muy importante que nosotros estemos aquí, en frente de los residentes, que ellos nos vean aquí, que estamos trabajando para la comunidad. Morín, para los teleoyentes, los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, ¿qué les puedes decir por qué hay que votar por Morín Porras? Sí, mira, yo soy una abogada de interés público, he dedicado mi carrera entera para trabajar con la comunidad más de siete años y me encantaría continuar esa labor, ese trabajo al nivel del consejo. Soy una persona con experiencia y de nuevo una persona que se ha dedicado al servicio público y pienso que podemos hacer varias cosas muy buenas en nuestra ciudad y este año necesitamos líderes que traigan esa energía, que traigan ese compromiso y esa trayectoria de trabajar con la comunidad y poner los intereses de nuestra comunidad primero. Morín, tú que has tenido la oportunidad de estar en los diferentes, bueno, ahora en este lugar, en este puesto de votación y en los últimos días en el Centro Nacional de Elecciones, ¿cómo ha sido la afluencia de votantes? ¿Cómo has visto tú el compromiso de la comunidad para ejercer su derecho al voto? Bueno, hasta el domingo habían votado un poco más de 10.000 personas, nosotros habíamos anticipado un 50%, estamos viendo que tal vez llegamos a ese 50% que queremos, ¿no? Y de nuevo, por eso es que es tan importante que los candidatos estemos aquí motivando a las personas que todavía están, que no han votado, que salgan a votar y eso es tan importante, sin embargo, yo he recibido llamadas de votantes que me han preguntado cuando, ayer, que me preguntaron si había votaciones, les dije no, ven mañana, el día de las elecciones, a tu precinto asignado y ahí puedes hacer tu voto. Ahorita no hay muchas líneas o no va a demorarse mucho tiempo, son los motivos para que vengan aquí, los impulsos que vengan a votar y elijamos unos líderes para esta ciudad tan bella que tenemos que podamos contar en esos líderes. Morín, ¿y este es el primer centro o puesto de votación que visitas hoy o ya has visitado otros antes? No, empecé con el centro de Eugenia B. Thomas, donde empezaron las votaciones también a las 7 y vamos a estar circulando todos los centros para que todos los residentes tengan una oportunidad de hablar con nosotros y nosotros también tengamos esa oportunidad de conocer a los residentes. Entonces, estás aquí, que este es el Miami Fire Rescue, que queda en la calle 74 y la avenida 112, para la gente que quiera conocer a Morín Porras, bueno, podemos encontrarnos a Morín Porras ahí. Ahora, ¿cuál es el próximo, el próximo puesto al que vas a ir? A las 9 y media estoy saliendo para Ronald Reagan, se los vemos ahí, espero verlos ahí. Excelente, Morín, muchísimas gracias y éxitos. Gracias a ambos, gracias. Mira, belleza, ya sabes, este es el ambiente, el ambiente que hay aquí en este centro de votación, que es el cuartel de bomberos número 69, como vos bien lo dijiste, que esto queda en la 74 Street y la 112 Avenida.